Y recién la mencionamos en sus distintas facetas y también una de las que reivindicamos es esa Norita con el puño en alto y con el pañuelo verde. Vamos a charlar para recordarla a ella en esa faceta junto con Dora Barrancos, que ya está conectada con nosotros y nosotras. Bueno, ya sabemos, Dora es socióloga. Otra grande, ¿no? Militante feminista y quien ha acompañado y acompaña todas las luchas habidas y por haber. Dora, bienvenida a Cruce, a este especial de Norita Eterna. Fernando, Maitena y Camila, te saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy triste, ¿no? Porque se nos ha ido una de las figuras más luminosas. Perdónenme, porque para colmo estoy con una gripe brutal, pero Norita era una figura luminosa, integral. Tiene una potencia exuberante, una potencia que arraigaba en una sensibilidad muy particular, muy particular. Que, obviamente, había sido vertebrada en el dolor tremendo de la desaparición de su hijo. Pero es como si tuviéramos a una Norita que se potenció exponencialmente. Y además, bueno, cómo no recordar sus hazañosas visitas por el mundo ahí donde había necesidad y justicia. Norita era una viajera incansable, se metía en los líos más grandes. Ahí estaba. Algunas veces pasó inclusive dificultades por la hostilidad y demás. Digo, me refiero a esos viajes afuera, ¿no? Y luego, bueno, no había lucha justa en donde no estuviera Norita. En los últimos años, además, Norita dio conmigo la acción provincial de la memoria. Y además, también ahí, una vez más cerca en ese trabajo de la comisión, se podía percibir sobre, además, de esa dimensión de potencia, de esa entrañable condición de sensibilidad frente a la injusticia y demás, de lo inteligente que eran ahorita. Era una figura muy, muy inteligente, muy inteligente. Y bueno, y por último, recordarla así con su puño en alto y su pañuelo verde. Tantas veces, tantas veces nos contó que ella era, había salido de esa situación de la... No me acuerdo bien el epíteto, pero siempre se descalificaba, como aquella ama de casa medio, en fin, medio desconectada, ¿no? Y su conexión extraordinaria, después de la asiaga circunstancia de la desaparición de Gustavo. Y bueno, y allí un tono extraordinario que le permitía reconocer a su compañero como un machirulo. Ustedes recordarán eso, ¿no? Sí, claro, sí. Porque él no quería que ella, en fin, estuviera tanto tiempo fuera de casa y no sé qué. Y esa adquisición, por lo tanto, es una de las feministas más jóvenes que tuvimos. En fin, la convicción acerca de este derecho fundamental del aborto, el empeño que le puso, porque la otra cuestión, ¿no? Ella ponía músculos, no apenas estaba en conexión de sensibilidad con, en fin, con aproximaciones empáticas, sino que estaba presente, ¿no? Así que, bueno, es un día doloroso. Sabíamos que estaba muy mal, hacía un tiempo, pero no nos acostumbramos a hacer una previsión de dolor que nos provoca, ¿no? No. Entonces, yo creo que, por otra parte, ella es una figura de altísimo transversalidad en la sociedad argentina. No hay grupo, comunidad, en fin, que no... ¿Dora, me escuchás? ¿Me escuchás ahí? Ahí logramos comunicarnos nuevamente con vos, te estábamos cortando. Sí. Dora, estuvimos con muchas voces que pasaron en este especial que estamos haciendo sobre Nora Cortiñas. Conocimos a la Norita futbolera, a la Norita cantante también, a la Norita preocupada por la cultura. Conocimos a la Norita que le gustaba bailar, le gustaba la joda. Recién con la gente de la Elio Valdés un poco nos comentaba eso. ¿Qué Norita conociste vos? Absolutamente. No, yo conocí un poco de eso, porque era básicamente una figura distrable, como suele ser bastantes figuras, ¿no? Es decir, el dolor, la intensidad de lo asiago, la marca que fue brutal a ella. Dora, es una pena, pero te estamos ahí perdiendo en señal. No sé si tenés alguna ventana quizás para estar más cerca. No sé, a ver, yo me voy a correr un poco. Ahí va excelente, Dora, ¿eh? Está excelente. Ahí va, y es que a veces en mi casa hay lugares donde... Bueno, no, quería decir que a mí me encantaba la jarana, el festejo, la alegría, el desparpajo. Yo la he conocido en algunas circunstancias, no voy a suerte, discutiendo, pero así, agradamente, sobre todo el aborto, con una fortaleza, sin perder, como decimos en Brasil, agradamente, pero sin perder, en Brasil se suele decir, sin perder la esportiva, sin perder ese conato empático y demás. Ya me lo he dicho, o sea, su vida es una sonrisa, además, ¿no? Su vida es una sonrisa. Si se analizan las imágenes que nos ha dejado, ustedes van a ver que casi siempre está sonriendo. Así que era todo eso. Y, bueno, yo creo que es una pérdida inmensa, inmensa. Dora, yo quería pedirte una reflexión tuya respecto al despertar feminista de Norita. ¿De ella? Sí. Bueno, ella lo contó. Ella comenzó a ir a los encuentros nacionales y, como ella dice, yo era, no decía desconectada, yo era medio, en fin. Y resulta que me di cuenta, siempre decía lo mismo, pero me empecé a dar cuenta de que, claro, que las mujeres tenían razón. Y ahí empecé a verme yo también. Entonces, esa vinculación con los encuentros hizo una deriva extraordinaria en ella, que fue justamente por donde comenzó a adherir a la gran campaña por el aborto. Entonces, era de las, en general, no todas las madres vestían el verde, no recuerdan ustedes, pero Norita era emblemática, ¿no? Estaba, y se tomaba. Es decir, cada lucha renovadora era una lucha para la justicia sobre la cual a mí me parece que ella decía, ¿cómo yo me he perdido esto antes? ¿Está claro lo que quiero decir? Sí. Sí. ¿Eh? Claro. ¿Cómo yo no he estado atenta antes? Sí. ¿Cómo podía más o menos así? Ese era el cuestionamiento que se hacía. Bueno, hay un libro sobre ella, yo tuve el gusto de presentar ese libro con el querido autor que sacó esa serie de conversaciones, hizo su biografía, y maravillosa. Además, estaba en todos los detalles, esta era la otra cuestión, ¿no? Claro, claro. A ella no se le perdía nada, absolutamente. Bueno, digo, de una belleza interna extraordinaria, de una potencia para la justicia excepcional, y de una empatía que se va a extrañar, que se va a extrañar muchísimo. Totalmente. Dora, te dejamos, gracias por estos minutitos, sabemos que te sentís más o menos, así que te agradecemos especialmente. Me siento más menos que más, para colmo con la noticia, yo creo que eso fue el corchazo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo enorme, que te recuperes, Dora. Charlamos con Dora Barrancos, socióloga feminista, el recuerdo de esa otra faceta de Norita, que es la Norita feminista.